Sabe a agua mineral. Agua mineral con un toque de sabor. Mineral water. ¿No te gusta? Es que tú eres bien alcohólico, así de puro... De puro alcohol. De puro cabeceo. No, de puro alcohol etílico. O sea, ¿no has probado nunca el alcohol así con el que se cuelan las heridas? Cuácala, no. Del que tomen los... Teporochos. Teporochos, güey. Está rico. Yo no sabía que se llamaba Tonaya. Tonayan. 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 También una joya, Tonayan. Los reyes también. Ah, te deja ciego. No, güey. La última que probé que estaba muy buena se llamaba Arenita. ¿Las han probado? No. Sí, güey. Es buenísima. De hecho, no es tequila. Es destilado de... Ya sabes, de agave. No, güey. Buenísimo. No, güey. Esa madre es para morirte. ¿Qué es? ¿Qué es? No, güey. Es como una madre previa como al tequila. Pues es que es tequila, nada más que como no es de la denominación... Pero crudo, güey. O sea, crudo. Pero lo más crudo del tequila es el agave así exprimido y es el mezcal, ¿no? Según. No, bueno, y fermentado. Ah, ok. Sí. Y esta madre es como antes de los procesos de... ¿De fermentación? No, no, no. De curación, no. Porque si no está fermentado, pues no es alcohol, güey. O sea, si no está fermentado, es aguamiel. Pero imagínate, güey. A ver, ¿y el tepache qué es? A ver, Cicielo. Esa madre también está fermentado. Ajá. La costra de la piña. ¿Qué es? ¿Ese es de maíz? ¿Ese es de maíz, no? No sé, güey. El tepuno es fermentado de maíz. Ah, es fermentado de maíz. ¿Y el quiote? Ay. ¿Quieres? No, el quiote. En el rancho sí hay quiote. Sí, va a ver que sí hay quiote. ¿Qué es el quiote? No sé. ¿No lo he probado? Pues es también lo del maguey, güey. Aquí sí, ese, pero no puedo. La caña, güey. Como la caña. ¿Cómo las cañas? ¿Qué se te imagina un quiote? Un quiote. Su pinche. Chirriónzate. Sí, eso es que te dejan así. Oye, por ejemplo, aquí no dicen vete al quiote, güey. Vete al quiote. Sí, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué es el quiote? Pues es como una caña, güey. Como la caña del... Sí, es como el tejuino. No, 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 no. Como la caña, la que eches al ponche, güey. La caña del maíz. ¿Caña de azúcar? Caña de azúcar. Ya, sí, sí, sí. Pero así, güey. Que es color canela. Pero así, así, le pone limón y sal y... Pues sí, haciendo es mamoneando, ya le pones... Ay, no se ve rico, güey. No sé cómo se va. Está rico, está rico, güey. Sí, dulce. Y aparte está bien suavecito y dulce, güey. Y el bagazo. ¿Y te pone pedo? Que no es gabazo. No. El bagazo. No sabe nada. Pones cabrón de tu rancho. El bagazo ya es cuando lo escupes, güey. El quiote. El quiote. Cuando estás en las pinches escupidoras. Cuando... Para qué resbala. No. No, no, ya. No, ya cállense, ya, ya. Vamos a empezar. Vamos a empezar muy cero. ¿Cómo va a estar el pedo? Bueno, empecemos, ahora sí. Bueno, vamos a arrancar. Es que episodio, qué madres, ya no me acuerdo. Vamos en el 100. Ah, ¿cuál 100? De episodio 15, sabadito, vamos a arrancar. Hambreados, sobres, pues. Y vamos a arrancar y... ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos los... ¡Hambreados! El día de hoy, fin de semana. Estamos bien, a gustote. Gracias por estarnos viendo. Aquí está el Gallo Galván. ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas, lo que sea. Buenas, lo que sea. Y Tarzancito. ¡Oh, qué torre! Tarzán Boy, Tarzán Boy. ¿Cómo están? Los compras. ¿Dónde están los del barrio? Le dicen el Tranzán. El Torzón. El Panzán. El Torzón es el más bonito. Está muy chiquito. El Tranzán. Fíjate que, hablando de los apodos de locutores, ayer estaba leyendo que en Querétaro hay uno que le dicen el Paquidermo. y según esto es como los más famosillos entonces generalmente pues son de animales no eso casi todo casi todo pero nada más en la fresa ya casi no hay en lo fresa tener apodo es como perdón el tarzaki no bazooka bazooka que bazooka yo pero es de los de la old school bueno si es cierto pero ahorita los nuevos no tienen su nombre normal si güey que hueva pónganse apodos a ti quien te puso el gallo me pusieron el gallo desde otro trabajo que tenía antes de la radio o sea no fue de radio y por qué te dicen así es una pendejada mira siempre quiero inventarme una historia de que en el rancho en el rancho yo peleaba de mi grupo yo le partí su madre tenía unos gallos de pelea unos gallos únicos en su especie de una madre así pero no güey la neta es que te acuerdas que se usaba antes el peinado como de moja acá como de moicanito parecía como una pinche cresta y alguien se le ocurrió que era una buena idea pero en prepa o en qué no mames cuando yo trabajaba en te acuerdas que les platiqué que trabajaba en una banda güey que andaba de así entonces ahí ahí con esos güeyes todos tenían un apodo y creo que yo era el único que no que no tenía apodo yo era como el pero si era de los lamidotes güey porque era el típico lamido entonces tampoco no te crees que te decían pero pero no no lamidotes esos de los de con peine porque hay unos que con peine güey así que se lo hacían no yo era como con la mano los nacos lo hacen con peine o sea un naco se peina de mango chupado con peine o sea güey tienes razón la neta encuéntrate ese güey en un callejón oscuro para si no te da miedo sí pero yo por ejemplo era así como lo traigo ahorita pero nada más así como peinadillo así para enfriar así como en piquito y ya pero está bien o sea de una mensada sale un apodo chidillo pero es que hubo un tiempo que no me gustó tanto porque era como muy común güey especialmente cuando valentín elizalde cuando todos eran gallos y era por como en ese entonces es pollo esos dos son la clásica de todos los me caía como gordillo al principio pero ya güey después como ya no me dice así gallo igual te van todos bien original mi chavo oye pero aquí el mayor enigma para nuestro bello y hermoso público es al tarzán porque le dicen el tarzán pónganlo aquí en los comentarios porque creen que el siguiente capítulo a mí siempre me han preguntado desde que te conozcas y por qué le ponen el tarzán y por qué le di porque los invitamos a que lo pongan en este episodio porque creen y en el próximo les decimos por ahora le va hoy vamos a comenzar con los saludos saludos para cómo se llamaba este güey el que dijiste eduardo córdoba es que fue el único güey que dijo saludos aguante eduardo córdoba si es chido ese güey siempre nos apoya siempre nos manda mensajeros y carnal se trata de ganar más gente no de irlos perdiendo este güey nos corre eduardo córdoba cuéntale ahí en tu termómetro cronómetro de youtube vamos a darle 10 minutos a la banda para que no te enojes sobre 10 minutos a los saludos arránquense pechochos quién empieza ya se bañaba yo tengo uno especial dice gaby hernández hola chicos muchas felicidades sus vídeos me encantan los veo mientras cocino toda una doña toda una doña amiga vida saludos a cintia y espero con ansias el nuevo episodio posdata cocinar sin sus historias y críticas es muy aburrido o por lo menos contesten pues le contestamos le mandamos saludos rifadote saludos para regina dice que ya se empieza a ver ahora si el presupuesto en nuestros vídeos gracias al destroyer el presupuesto de qué estás hablando obviamente de la edición saludos al destroyer gracias millones juan pablo castor dice aunque no llegó el vídeo de cuando iban a mandarle a la estrella no por sus packs para 300 like no llegó no llegó a 300 nos quedamos como en 200 más o menos nos faltó un poco de 200 sí entonces háganlo por la anécdota por favor increíble podcast y muchos saludos y que viva aguascalientes el mensaje a mi instagram sí que igual y si que si queremos nos hacen una oferta de ahí de que no salga así que mandemos las fotos algo más amateur no sea ya fuera de coto no llegamos a los like pero sí sí fuera coto si quieres hacer eso te paso el contacto y tú no era por era por el reto era por la adrenalina del reto ya así como de gratis no yo quiero poner la anécdota a ver si vamos a encontrar otro reto porque yo sí me salí de este vídeo llega a los dos ya saludos también para maría josé águila dice que si se apellida águila que hacía su apellido ok saludo saludo es la época tan bonito no 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 perdón no me la confundas ahorita que dices de los likes que no me la confundas y ahí la dejamos nos estamos metiendo en problemas no verónica verónica que ojo de no ojeda gómez ojeda ojeda es que sabes que está está culerín porque en en youtube los los usuarios aparecen todo pegado o sea no pero no hay espacio que están como descifrando dice chicos me encanta su contenido yo creo que pidieron muy poquitos likes para mandar su foto a la chica que reaccione mínimo hubieran pedido 500 mi hija no llegamos todavía se pusieron como la pausa si hubieran dicho 500 hubiera llegado a 380 390 bien ahí bien ahí no se ideó lógicamente bien dejamos la vara muy abajo entonces pidan 2.000 mínimo para llegar a mi mínimo mil we no pero es más ridículo si pides 2.000 y llegas a 200 dale saludos para laos garduño ella también siempre nos escribe gracias laos saludos en el programa de la calificación de tu de este les cambiaron las bebidas y ni se dieron cuenta que nos cambiaron las bombas de este menso porque no nos cambia fue intencional o no es que fue en el cotorreo yo me puse bien pedote con la madre a la mía y no que yo no es la primera vez que se prueban así oye no será la primera ni la última espérate espérate a ver tenemos más sale saludos de héctor cedillo en este documental que mencionó el baby de netflix ahí sale una mujer que evalúa los nepes pues es ella era o sigue siendo actriz no por saludos desde pensilvania y toda la suerte del mundo en sus proyectos y gracias en una sale la serie y aparte es bien famosa en la serie en la serie y aparte después de investigue y su only tiene un chorro de seguidores y le han hecho noticias de eso y todo o sea es famosa por eso porque no la conozco y está chida y no y está joven está más o menos como unos 35 años más o menos así pero imagínate de actriz no por lleva más de 10 no es una que está buscando probado no es una que lo trae sube un tiktok de para jordi el niño a no 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 me gustaría hacer una colaboración con él no 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 es ella ya sé cuál dice oigan ahí les va una una un bombardeo de salud leticia vázquez yolanda herrera alejandra lara siempre nos comenta jessica sosa laura flor silvia paulina de anda todos ellos nos han escrito claudia cecilia sánchez hay un chorro césar juárez bueno saludo roger también más que más rogercito elisa de monroy estos lula medina dice sábado por la noche y que van a hacer con sus 416 vistas muchachos como así no pero está chido porque ella dice dice a ver hasta ahorita y 416 vistas entonces porque esas personas no le dan laica al vídeo y tiene toda la razón no quieren no quieren vernos el penachín no lo macho es por mis likes traga es el otro día nos la dijo un güey a ustedes cállate por mis likes tragan ustedes dos nos dijo nosotros dos y le dijimos no pero ustedes ni ganamos ni likes piden no y ni ganamos ni ganamos o sea cual que tragamos de aquí no aplauso gracias les dijeron a ustedes dos en el programa de radio que por los likes de los hambreados trabajaban exacto será aire hasta la fecha hasta hoy todavía no yo tengo una duda aquí hay un comentario que dice césar juárez jajaja el tarzán se ventaneó en el minuto 28 saludos y chivos lo viste o no lo hice no no le den al de que hizo que cuando me proyecto de que no quiero hacer la prueba que hiciste eso te era así de tamaño chico yo desde el inicio yo no quería que me analizará nada eres de chico de botoncito mira está mejor yo tengo una teoría y ese botón y esa verruga es el turbo aquí le metes turbo yo tengo una teoría web es mejor si este que se queden con la idea de que de que está chiquillo y se sorprendan con una idea de que es un animalonio yo creo entonces aquí los tres somos así diana diana lara yajaira yajaira ramírez que invitemos a la vaquita quien más leti martínez ya le habíamos saludado lily martínez le contesté que no más abra los ojos bien que escuche bien que se pegue así a ver a ver quién se ríe igual que la vaca de los tres ya al final del programa fue ya que ya sale la vaquita al final aquí al final del programa es cuando le sale la vaca porque al final no sé cómo que te hagan al lado mijo si ya como que te empiezas a enfiestar y ya te salió a la vaca güey o sea ya definitivamente ya o sea ya se ven las ubres cómo se llama esto como para saludos que cómo se llama nuestro compa de los saludos nuestro compa los amigos que odian los saludos como yo guardo cordobas saludos compa nos quedan dos minutos vamos a seguir llenando de saludos te amo lalo te amo yo también hola chicos yo digo que si la inteligencia artificial puede hacer un ensayo sin copyright también nos puede ayudar con la foto de maluma ah ya no 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 yo me acuerdo es que saludos de todo tipo hay unos bien random hay unos este muy muy genéricos de que siempre nos están viendo pero tarzán tiene la razón o sea a la gente si les gusta que mandemos saludos de veras y güey si yo he sido enemigo de los saludos de pues es que está chido no porque es algo como que estás viendo y te mandan saludos güeyes a yo estoy ahí no si si tú vas a ver un podcast quieres que de saludos o no es que si güey si si quiero porque si no pues veo la cotorrisa o ver manos de leche pero si quiero mandar saludos y que me saluden los hambriados oye espérate hoy en la mercadotecnia de ahora en adelante de los hambriados con mi vida como has visto estos que transmiten como en tick tock y toda esa madre güey que están mandando solamente mandando nada más de gente viéndolos y luego hay unos que escriben como hacen como las firmas les donas dinero y hacen como tu firma y luego les donas y te mandan saludos y todo eso no podría caer como en la pero no pues yo creo que es más bien como donación no en youtube nos pueden donar de verdad de hecho ya ahora que estuvimos investigando ya nosotros puede a nosotros nos pueden hacer donaciones por si quieren todavía no todavía no o sea ya estamos en posibilidad pero todavía no lo activamos nada más en concepto pongan la donación para que sean unos actores ya de plano güey ya 999 oigan estoy muy enojado con ustedes porque no me han dicho nada de mi playero no yo te lo acabo de yo te y duarte trae un jersey inmamable inmamable original papá 100% original es la edición black mamba de los lakers ajá con el 23 el número 23 de king king si no está pero yo lo había visto le mandamos un saludo nico en su versión este pirata ajá y se ve mamalón qué onda nico pero su versión original no tiene madre güey texturizada a lo mejor aquí no lo alcanzan a ver ajá pero trae un texturizado como de de cobra güey sí como de serpiente ajá pero está bien está bien chida saludos a mi compa charlie que vino de los ángeles es que por eso me la puse es un regalo de charlie es un goleadero ah ahora y la venta yo no la compré y este y pues se me hizo súper chido agradecerle a mi compa charlie que vino de los ángeles y me trajo y me trajo más ropa lo que te mandó saludos y una canción a mí me regañó me regañó me regaló una chamarra este de los patriots y pero era edición especial de la de los militares haciéndole homenaje a los militares de eeuu está bien perra y luego me regaló un termo y unos besos en estos días le pasan en la frecuencia en la que estoy yo a ver si es que siempre nos dice hoy a su amigo del podcast que no 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 saludos a la banda de todo lo que ha pasado en la semana y ya hace muchos días pero no podemos pasar por alto que se murió chabelo si no bueno si hay que comentarlo correcto oye se nos murió chabelo ya nos murió el día después de que grabamos si si o sea nos dio en la madre se murió el sábado se murió el sábado sábado en la mañana estaba reportado hace ocho días hace ocho días se murió si es cierto hace ocho días se murió el sábado y pues obviamente se había desaparecido como un año más o menos ya no salía en muchos eventos así como se puede decir pues en público ajá y pues desapareció como de las cámaras y sas un el hace ocho días dicen que ya falleció pero no le pasó a ver qué fue lo que no 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 tengo un problema dominado ya sabe viejo ya cualquier cosa 88 años no está tan viejo o sea sí claro a los 98 y todavía andan ahí dando los cuantos ya estás viejo viejo o sea viejo de que güey ya es un viejo 70 y 75 arriba yo creo ya 75 ya está robando oxígeno 80 y 70 todavía como que es a los 70 por ejemplo si imagínate dijeras se murió a los 78 dices a cabrón 78 y 88 en dos años 90 ya entonces no pues 70 todavía aguanta 80 y ahora sí ya está viejo ya ya está robando aire güey ya habíamos platicado de esto de que de que hasta qué edad querías vivir sí más o menos pero sabes que a mí lo que bueno de todos los datos que salieron de chabelo de que hay pues sí 40 años en la tele se vestía de niño la madre todas las películas las películas el santo contra las momias y el santo y chabelo contra las momias todo eso lo que salió durante toda la semana ya está más que hablado pero yo me he llegado con algo de que no sabía sabían ustedes que él inventó una palabra él inventó una palabra la catafixia exacto no seas mamón no existe esa palabra en el diccionario no sea mamón día él la dijo tantos años durante tanto tiempo en la tele la rae lo registró por él es catafixiar catafixiar si existe no él se la inventó o sea no existía ya existe güey ya existe como que no existía la palabra cantifiar bueno pero cantifiar si es menos conocida la neta pero cantifiar también está registrada exacto y cantifiar quien se la inventaría pues cantinflas cantinflas radio moreno no pero él dijo no 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 alguien lo dijo en base a lo que él hace es correcto tiene razón alguien más la inventó en este caso chabelo si la inventó no lo puede creer y qué orígenes tendrán o sea cómo se le ocurrió cómo se le ocurrió en esa es una gran pregunta es una gran pregunta explotar la que vamos a hacer pausa porque sería te lo cambio si sería te lo cambio a cambio por esto como decía quieres lo que te asfixia no pero a veces si se acabó algo de la bolsa no no eran tres puertas no si se acabó la bolsa derecha o la bolsa izquierda exacto si la bolsa derecha a ti si te salen a un les cambiaba sus premios por lo que trajeron la bolsa también a veces estaba en las tres y él decía a ver uno dos o tres y luego ya salía en las tres en la tres y había una sala horrible de muebles troncos o no es con trozo no creo que no creo que el mueble más feliz señora el trozo había una que estaba bien culera siempre era como la broma pero sabes que me estoy acordando creo que la de las bolsas era para terminar quién iba primero creo que sí porque sacaba como bola negro así no creo que como que era para terminar quiénes los concursantes iba entre el primero a la citaficia comentenlo por favor comenten lo que también se supo es que el domingo como transmitió en el programa un chorro de gente si recordó así hasta el señor aguilar que también salió de la vista se volvió a ser famosos y así se ve bien cascajo y todo pero ahí anda haciendo la eso iba la cara si se le ve bien y aparte de él para allá vamos todos pero no también o sea como como ya bien cuando es borrachito alguien así ya de señor no pero sí que tiene la voz así toda bien sexy cuando los muebles con trozo eran de chabelo no no eran de él porque también promocionaba las motos dínamo y tampoco eran de él y hasbro y fisher price se hicieron ricos del programa de chabelo pero la mueblería siempre estaba ahí de patrocinadora no sabía yo si eran hermanos más que está en la tele si tienes un mérito pero complicado aparte es un chorro de cosas más bueno hizo películas y pendejada y media que hasta doblaje creo que hizo este salió en un vídeo del whatever tomorrow viste no hay una hay un sketch del whatever tomorrow donde sale chabelo we no búsquenlo y de que a lo mejor ya está se los spoiler y away porque es este si de las series que hacía whatever tomorrow toda la serie se escucha la voz de un persona está como hablando por teléfono no recuerdo con quién y se escucha una voz del otro lado del teléfono y al final se ve en la toma que la voz es chabelo es el pinche del plot twist bien cabrón del episodio del capítulo ese del pero si todo lo que empieza acaba wey ni modo o sea una leyenda o sea es que a mí me a mí la verdad si me friquea cuando veo que gente tan poderosa es de que se muere sí sí no neta sí o sea y se los digo bien en buen plan que dices wey o sea vivimos todos los tres vimos su programa y como era una leyenda ya wey pasa te mueres y ya te fuiste wey así pues es que también es un humano como y eso es un chorro sí como que lo pones en una posición hasta pues no de dios vaya pero sí en un pedestal es correcto que no pienses que puede llegar a hoy y ves los los comerciales estos que hace televisa wey de que una estrella más del firmamento hay que ser también perros de pinches comerciales o sea están bien crudos pero si le si le dan wey ese levantón todavía al o sea que dice sí o sea te fuiste eres una leyenda pero al final de cuentas pues vales madre igual que cualquier hijo de cualquier hijo de vecino sí wey por eso la moral es que siempre hacer lo que uno o sea siempre como como les puedo decir cada vez que uno tenga miedo de decir ay voy a hacer esto ahí voy a hacer lo otro y hacemos un podcast no mejor me arrepiento oye me renuncio lo que sea wey atrévete porque un día vas a hacer chabelo muerto sí wey claro es lo que dijiste la vez pasada estamos aquí dos minutos nada más y si así vas a hacer tienes que decir cierto tiempo y no tienes toda la vida o sea no tienes todo el tiempo del mundo tienes una vida nada más que es un poquito de tiempo así nada y qué vas a hacer que vas te la vas a pasar pendejeando te la vas a pasar este haciéndote bien luego que hay mucha banda por ejemplo y yo me pregunto por ejemplo vieron que carlos rivera va a ser papá sí digo carlos rivera neta y no sólo salir a mí ya ya nuestra amiga nuestra amiga no es traje como va a salir ese niño niña león leoncito se llama león león va a salir hermoso el límite de guerra ver así cabrón pero carnal o sea estamos en la misma o sea chabelo igual se muere ya tanto todo pasa rápido carlitos o sea estás diciendo que carlos ribera tiene que salir del clóset no 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 que se la coma toda o sea no sé pero pero he platicado con muchísimos amigos de la comunidad y todos dicen sí wey sí sí pues es que estamos está muy delicadito vemos hasta su forma de bailar y todos así wey pero hay gente que sí es así modosita no ricky martín nos engañó un chorro de tiempo pero ese precedente que hubo si tú decías la parte como que le encanta verse bien es como pues si de un cierto modo narcisista metrosexual puede ser que se vaya lo gay no puedo o sea pero si tiene unos movimientos no no es por los movimientos no es por los movimientos yo estaba en tu equipo wey yo pensaba también que carlos ribera tenía sus moñitos pero entonces que te pero no ya lo sé bueno yo me baso en lo que me ha dicho muchísima gente de la comunidad no me parece que el wey no tiene rasgos como muy testosteronesco claro que se pone el escenario no 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 el rey león wey pero en la vida real no cuando está actuando y cuando está cantando es un rey y es un rockstar por eso y la vida real también camina igual con cintia que no lo has visto en el centro comercial cuando va no me refiero a eso sino sino de que nunca se le ha conocido antes de cintia como que otras morras ya de la vida loca como de si sabes nada vieron a johnny depp con no sé quién a leonardo dicaprio acá este pirujeando también mucho en carlos ribera es su pasado y cuando sale en la academia que está todo bien flequito ñengo 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 no tiene nada de gay wey o sea ni siquiera un porno y aparte después de la academia la misma artisteada la misma artisteada le ha puesto así como ese porte que a lo mejor se puede confundir al ojo y decir a es gay pero si lo ves en sus así en sus inicios ves un morrito pues bien guito ahí pero nada de gay o sea no se proyecta como ahora porque no se proyecta como dices que es gay entonces tienes que analizar a la persona está empoderado ahorita está empoderado tiene fama y obviamente pues ya es de otro mood wey pero de qué estás hablando yo su origen su origen no es gay apenas ahora ya apenas ahora es cuando ya en la academia no parecía gay hasta ahora que ya es famoso no es que me parezca yo no digo que lo es caminando y dice a mí era una hermana de la comunidad yo no entonces lo único que yo digo es de que en su proceder hombrístico no parece un hombre que haya tenido acá sus salvajes aventuras con féminas siendo un wey grande que guapo y tarzancito y yo así wey no 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 en su proceder hombrístico o sea sí macho macho o sea macho alfa de o sea dices que antes de cintia que no tiene viejas antes que no tiene viejas que no andaba acá cotorrea a lo mejor es muy tranquilo wey un hombre enamorado un chico enamorado yo nada más digo que con ese tipo de reflectores que con esa guapura que con ese éxito wey ya a maluma le ha salido yo con juan luís o cómo se llama joselis juan lis juan luís maluma juan luís ajá yo estuve con él en una relación a quien más le ha salido a edwin casas wey que es un pinche piojo a este en una relación a comparación de este que luís miguel que están mencionando a comparación de carlos edwin casas es un pinche piojo a comparación de esos güeyes edwin casas es un pinche para apagar el micrófono así apagar el micrófono y que ya hace mucho desmadre ya estás bien güey está está o sea no sabes de lado van a aparecer las imágenes de las que estamos hablando justamente se hizo famoso sí y ya wey pero nada pero está tapiojito wey el vato la negra neta si un carnal norteño con cómo se llama la lana y la fama no te quita lo más no 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 lo piojo así es naco con raíces no 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 yo no digo que no con raíces mexicanas que ha roto un chorro de récords más allá de su lana güey es un vato exitosísimo güey sí está exitoso original de cómo es no finge así poquito sí güey si se ve fingidito no así es buchón mamón jajaja güey se ve que se ve exageradito se ve exageradito con su ferrari y con sus urus y como que quedó medio mal tengo yo jamás voy a usar un carro deportivo es que sí güey o sea nada más esa se la compra está esa parte es el chido suscensión de grupo firme es un piojo güey me parece excesivo y aparte se siente se siente la última coca-cola del desierto pero bueno no lo es güey no lo es ya ahorita a estas alturas después de un mes y medio de tres meses que el grupo firme no saca nada dónde está pinche ya se lo comió peso plus cuando diga cuando llenes un chingo de estadios como ellos hablan yo estoy del lado de la crítica entonces para ti cuál sería un artista chino un artista vamos a establecer no piojo no piojo para ser un artista completo güey que te haga muchas porque tenga muchas facetas güey que el caso no te hace muchas facetas él te canta baladas te canta canciones de peda pero te genera éxitos güey pero no espero muy encantante no es de entrada buen cantante mira cuando este cabrón ya deje de hablar de miedo en casa vengo entonces decía chiquito de entrada no canta güey de entrada de vincas no es cantar entonces a quién pondrías en su lugar no hay mucho sería te lo estoy diciendo luis miguel carlos ribera o sea no hay punto de comparación entre esos que si son artistas güey que un güey este es vincas que güey mira te aseguro si es vincas güey se retira ahorita de la música por siete meses ocho meses un año desaparece güey ese no es un artista desaparece tampoco no te pases de danza güey o sea ya nadie se va a acordar se lo come güey la industria va así güey una tras otra tras otra si desapareces si te lo puedo comprar pero no creo que grupo firme desaparezca tan fácil no estás consolidado a ese nivel pero hay grupos que consolidan tanto güey no creo que grupo firme no se va a morir grupo firme no está consolidado güey güey eso pensaban también del duranguense eso pensaban de la quebradita eso pensaban les falta consolidarse güey la neta convenciendo es como protestante en domingo con un chingo de hambre por decirle si si donde firmo pues donde firmo para irme al infierno si van a irme al infierno donde firmo ya larguese güey me duele la cabeza bien cabron ya güey ya yo sigo con eso bueno es que si lo comparas contra luis miguel güey contra un artista pero cada uno en su lugar es un es un dios corre y este güey quiere comparar la carrera de luis miguel que cuántos años tiene con la de edwin cas que cuántos años tiene no güey o sea no hay con carlos ribera güey pues también carlos ribera tiene mil años pero no tienen punto de comparación carlos carlitos es un artista como pero es gay como dice que no es que no es que no es puto que no tiene viejas que no anda de prosti pituri golfo es a lo que te refieres como mira es que yo tengo un razonamiento y ahí les va hombre heterosexual que no le conozcas una pompi no es hombre heterosexual correcto muchísimas gracias sí 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 tienes que tener un antecedente por lo más mínimo es más es más pompístico además te puedes ir con el compa de esa persona oye güey a ver tenemos una duda fíjate que desde hace pues ya unas semanas estamos viéndole dudas al gallo pero pero desde pero desde antes o sea por ejemplo güey lo matas de que si no se ha tenido vieja claro que no güey confirmen aquí pero no mejor no si hay una pompi del gallo nada más una señal de humo así de que yo un día yo ya viví una noche con el gallo en el cerro de la bufa de acá de archivito en precipicio exacto si en el mirador de zacatecas una pedita cuenta no tiene que ser un arrastre pero me dejó inválida no tiene no tiene no tiene a ver y belinda y belinda cómo se te hace belinda se te hace sabrosa pero una estrella gran estrella o tampoco también es una pioja como nunca si yo creo que si trae traes que trae tiene que tener un convito güey belinda actúa güey canta le sabe al pathway de la pinche industria y todos así güey si viste lo que le hicieron no en el escenario que es y casi la casi la mata el pinche locazo de ese güey viste porque porque son así con los con los artistas güey que que pedo o sea si ves que eso alguien que sí es que neta eres su fan pero qué necesidad verdad a mí me desespera por ejemplo acá donde vivimos en el palenque güey cuando la gente se brinca dices güey o sea por eso para el artista hasta empieza ya a rodearse de todos los guaruras para que no lo todo eso o sea va sumando puntitos para que el último termine bien ciscado pero no te subirías tú si estás viendo en el palenque no a pepe madero a colple bueno yo tampoco creo que tú si te subes tú si eres vergüenza si shakira me hace oye ven así o algo así te invitan es diferente bueno no si o sea si no te invitan no te avientas como loco de verdad no lo hagan o sea si hay alguien de esas frikis que les encanta así subirse a los escenarios y aventarse los artistas no lo hagan se ven muy mal la neta y bueno lo peor es que puede pasarlo como dijo belinda no que dijo ay me lastimaron de mi espalda que también lo hace poquito de pedo o sea tampoco se ve como que haya sido para lastimarlas se vio chida eh porque al final le trae un gator y lo justificó de que está borrachito o sea aguantó vara bien bien a peche belinda bien porque si lo hubiera aventado de sáquese o si hubiera hecho a un lado güey hubiera dejado que los guaruras hicieran lo suyo lo hubieran desmadrado güey con cuidado con cuidado le dice con cuidado bien van dos van dos que hace belinda y está gacho está agacho también porque este en las noticias lees luego luego y belinda este está quejándose del dolor está muy desilusión pues pues sí decepcionada de sus fans güey cuando ves el vídeo como bien dices o sea si no lo pero bien lo hizo muy bien importancia verdad de siempre como ver todo para y no lo hizo como lo hacía jenny ribera güey jenny ribera o sea no te acuerdas que su hermano sacaba madrazos de a la gente de que no a esta sáquenla porque me aventó un hielo y la madre era bien o sea no violenta ella sino que su seguridad era bien violenta con quien se pasaba no pero ella lo ordenaba que a fin de cuentas y la asumaba el artista decide güey hasta dónde llega la seguridad güey les dicen revienten o sea no que no se me acerque nadie güey o sean más accesibles o la que haya sido un referente para el empoderamiento de la mujer y eso no lo niego y hasta la manera de morir de leyenda hasta la manera de morir pero pero yo no estoy diciendo que no solamente estaba piojita güey yo creo que es paquita la del barrio jenny ribera y ahorita ya no hay nada o sea ni siquiera ni siquiera es que no estoy hablando de popularidad entiendan güey hablando de que si fue grande o no estoy hablando de que está piojita de que no es una artista completa güey tiene una señora cantaba chido así cantaba y cantaba y cantaba ya al último más o sea por las demás facetas que pueda tener un artista o sea un artista no solamente es que venda discos güey porque natana el cano vende discos güey un chingo para que veas y es piojo ves y vende un chingo de discos cuáles y es bueno tiene un chingo de números pues y puede ser un referente para los jóvenes y la chingada ya no deja de estar ya mejor ni te pregunto de chiquirribes que más bien yo siento que tú tienes un plato güey y muy mal con el género musical no es con la persona no 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 sí porque dices y si no hay que ser más variada no hay más facetas así lo de belinda que lo manejó muy chido y que jenny rivera era bien violenta y ya ni te pregunto y hay que de chiquirribera no la hija ya no piojísima güey la pinche vieja pero ya vieron ya vieron gomita piojísima para ser artista güey te necesitas muchas más cosas no solamente si te sigo esa pero jenny rivera tenía todo eso todo güey todo si te sigo esa parte que dices completamente hablando pero jenny rivera muy completa totalmente bueno pero es que aparte también es cosa de gustos güey de percepción o sea si a ti te gusta si vas a ver tu persona otra más y que no 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 porque a mí me gustaba jenny o sea déjame el agua el hocico déjame el agua el hocico porque también hay otra mujer selena quintanilla selena quintanilla que se te hace ya ya no pero desea dijiste 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 abram dijiste pero luego era por el tema de su vida pero qué pioja o no pioja facetas y luego a ver si tiene muchas facetas no sé no sé pues es que no ya mira ahí te va ahí te va no no la había no la o sea por ejemplo a selena no la tenía a selena no la había como catalogado pero de edwin casi de grupo firme me queda clarísimo de jenny rivera sin pensarlo yo sé lo que te estoy diciendo pero selena puede ser que no puede ser que no como te pagan por ser locutor güey te lo juro que onda con eso que pasó ahí porque jenny rivera pioja el líder de grupo firme es un pendejo pero tú eres contrato pero pero como locutor no tienes que 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 y lo he dicho al aire en muchos lugares entonces a estas alturas no te arrepientes pero jenny rivera me la pela edwin casa es un pendejo jenny rivera dijo que era 20 por ciento lesbiana vieron eso 20 por ciento lesbiana si lo viste como chiquis rivera la entrevistaron en un podcast allá en estados unidos se puede ser la mitad así pedacito este con no no ajá ahí vamos con eso 20 por ciento 25 por ciento argentina 20 por ciento pero si elisa se la damos ángel aguilar si le damos del 25 por su abuela por su abuela por su abuela y se la comieron le están haciendo garra dividió a sus abuelos en 4 25 por ciento una es argentina si es así de hallaz pero bueno no pepe guillars está completo así como sus caballos ellos en mí como alejandro fernández también es un artista que llegas al rancho de que alejandro fernández claro también es un artista completo es que web no te preguntamos porque estábamos preguntando porque no tiene que ver con zacatecas o sea no es porque pepe aguilar sea de zacatecas y yo también bueno pero lo que sí es que ángel aguilar es payasita y luego ok ribera imagínate el hijo quien el hijo de quién de pepe de pepe y ángela que es la que más carisma y más ángel tiene leonardo aguilar no y tiene otro aparte otro hijo al que metieron al bote que me tienen cuatro no tiene tres según yo el que metieron al bote y dos y ella no hay una hermana una hermana de la que no canta que nunca quiso cantar de por eso soy locutor porque me conozco todo el carrer ni sabías que chiquis rivera era 20 por ciento lesbiana a ver entonces yo no le había preguntado ok ahorita que estaban hablando de eso de que jenny rivera jenny rivera era así de pues estricta en sus conciertos pero también era súper estricta con sus hijos y ella con la seguridad en los aviones pues no ya ni te digo nada si piensas que es una pioja si piensas no ya perdón te van a atundir de por si ya empezabas a hablar ya vas a caer gordo ya no lo dejan hablar bueno y por qué en qué se basa que es 20 por ciento lesbiana invitaron a chiquis rivera un podcast en eeuu y hablaron de que ella se apoyaba mucho a la comunidad ella contó que una vez tuvo una relación sentimental con una mujer chiquis rivera a los 23 años y que su mamá jenny rivera se dio cuenta de eso y de hace todo o sea no habíamos tenido ningún acercamiento todavía físico todavía no tenemos ningún acercamiento así físico ni sexoso ni nada de eso pero yo sentía como que me atraía dijo esta chiquis y que le dijo jenny rivera su mamá le dijo sabes que si tú sigues con ella y la sigues viendo y eso te vas de la casa se te quitan todos los privilegios la lana y absolutamente todo y te vas y que la corrió de la casa y eso con toda esta chiquis rivera podemos poner aquí un pioja alerta te van a joder y luego y luego le pregúe ve lo que está lo ve lo que hizo tu diva no no está corriendo a su hija porque sentía como que le atraía esa es otra cosa es gente de rancho gente de rancho cuárdate que ya no tiene nada que ver con la figura artística que tenga sino y entonces este si la odias entonces este chiquis rivera contó en ese podcast que la habían corrido de la casa que dejó de ver a esta niña y listo y dice yo soy 20% lesbiana ella dice a mí me atraen las mujeres o sea me gustan más los hombres pero si podemos dividir del 100% el 20% me gustan las mujeres y el 80% los hombres y el 80% el esposo de mi mamá cuando eran hombres era el esposo y más casada o divorciada no está divorciada de este del del original del excantante de lorenzo se llama lorenzo lorenzo méndez lorenzo méndez cantante del original bueno entonces este se puede ser 80 por ciento heterosexual y bueno soy güey tú de repente joteas mucho jotear es otra cosa pero no sientes como un 10 por ciento de atracción no yo la neta ha pesado un hombre no jamás ni lo volveré a ser un burro no aclaró y lo volvería a ser tu ciudad si hoy besaste uno así hoy besaste un hombre no jamás quiere contar eso no sí güey pero no lo besé a ver si tenemos fotos pero no lo besé a ver déjenme les explico cómo fue mi rueda de prensa que era las 7 50 en la mañana estaba estaba un compa y lo empezaron así agarrar y me dijeron tarzan queremos que le des un beso y yo pongo labial pero saben que en la foto es de esas fotografías engañosas tenemos cuatro fotos esas cuatro fotografías son falsas y tenemos cuatro votos bueno pero es que esas fotos son como el beso que decíamos de hace de un famoso no me acuerdo quién que se ve así como rubín con apio ese beso es igualito se ve como como que la foto en el ángulo estuvo mal y se ve como que si lo estoy besando wey pero tú que no estuviste ahí o si estabas ahí no yo no estaba yo no lo besé wey le diría aquí mira por ejemplo a ver hagan zoom aquí hagan zoom aquí mira aquí el beso esquinerito no cuenta como besos el esquinero ya a mí me encanta los besos esquineros a mí no sabes cómo me ponen saludos a mi macho dj lalo gracias bueno pero eso no te hace 20% gay no entonces lo que dijo esta chiquis rivera es eso de que ella le hace no a veces me tomo unas copitas y eso me desinibo y me atraen las mujeres allá eso ya es ser bisexual yo creo que sí yo también creo que sí porque sean un porcentaje mínimo pero ya te gustan vamos a deshebrar el pollo heterosexual te sirve te sirve te gusta nada más la pareja no es el opuesto homosexual te gusta del mismo mismo sexo si bisexual te puede gustar de los dos es no pero en la onda bisexual te puede gustar más tu mismo género o el género opuesto pero ya te está quedando por 50 50 en la pansexual que es que solamente estás metiendo pero hay un chingo ya que ya es porque si no el gt más de pan sensual no way le gusta todo no le tiene miedo a nada nada al éxito nada way ni a un animal lo que se le ponga enfrente eso le encanta esa persona pansexual y a ese nivel transexuales mujeres son lo que sea bueno que se ha ido donde pues hay una dona la guitarra le quitan las cuerdas y sopas y de paso el guitarrista y ya tío deje la guitarra hombre estoy bien enamorado pero sí el rollo quitando la pansexualidad yo creo que alguien que dice 20% lesbiana pues obviamente eres bisexual sí yo también creo o sea te gustan las mujeres pero poquito pero ya tengo una amiga de nosotros de buenos y de todos nosotros de nosotros tres ha dicho que todos tenemos una parte como de homosexualidad que dice la típica que dicen que el lado derecho es el lado de la mujer y el lado izquierdo es el del hombre y que viene nuestro adn también una parte ahí femenina claro masculina de ella es correcto y algunos lo tienen más desarrollada la parte femenina que la parte masculina y el de hecho nada más pequeño paréntesis por si no sabían por eso usamos los relojes los hombres en la en la izquierda güey porque nada más porque si si te has fijado que todos los hombres es por eso pero yo lo uso porque alguien me dijo los hombres se lo ponen en la izquierda no pero por eso pero no sé por qué sí entonces de lo que estamos diciendo que nos partimos es lado derecho mujer lado izquierdo hombre entonces todos los artículos que te vas a poner se supone que en la regla pues de cómo vestirte y cómo debes de verte todos si eres hombre te lo tu lado de hombre si fueras mujer entonces el reloj que lo pones en la parte derecha y eso también me lo confirmó porque una vez yo me fui a hacer un piercing y yo me lo quería hacer la parte y me dijo en el seguro y yo de que tiene web porque no es que se le va a la mujer si te fijas todos los hombres se les traes piercing de la parte izquierda porque son aretes y posee de ver un arete masculino así dijo el güey más entonces si o sea del lado de hombre ajá ahí ese güey me confirmó de que si dice si todos los hombres de este lado ya si quieres por los dos no hay problema verdad pero si nada más es un arete todos lo ponen si eres hombre yo no te imagino con un piercing o sea pero si te lo pusiste y si te lo pusiste sí pero que te ponías acá o sea algo cholesco como una cruz o una ponía cruces de la colonia donde para poder perder con la raza ahorita que deseas eso yo siempre que usaba reloj ya no uso por lo del celular lo usaba en la mano derecha siempre o sea yo no tuve orientación tienes muy desarrollado tu lado femenino una foto para que lo vean siempre lucen la de la subiste a tu perfil pero pero con el reloj no sé si así hablando de eso bueno tengo que platicarles una que está derecha esto esto güey no es de gustar si hombres o mujeres esto es ya escuchado objeto fobia no no le tienes miedo que los aquí pero no eso no es no güey aguanta si o sea a los a los objetos le empiezas a tener miedo pero también existe la objeto pues como le podemos decir para cuando te gusta la manía objeto manía le podemos esto lovers la contraria güey está cristian montenegro quién es ese es un güey de colombia podemos poner aquí a cristian por favor este es un tiktoker que se hizo viral hace como dos años porque se casó con una muñeca de trapo ella se él este dice que ha tenido muchas desilusiones en la vida pero es chileno no no es colombiano 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 el güey tuvo muchas muchos fracasos amorosos y dice él que decidió ya terminar con eso y hacer su propia familia en donde primero comenzó con dos y dos hijos les puso nombre y todos de hecho él dice tienen 7 y 4 años conoció a una chava esta chava dice pues hay fuentes cercanas que le conoció muchas cosas malas a este a este vato a este cristian entonces se alejó dijo no güey tú estás loco pero cosas malas que como estaba pues empezaba a hablarle a sus muñequitos empezaba y como que ella decía de güey es en serio si estás bien loquito y que le pedía hacer cosas como muy raras igual como de ponerse quieta o sea como cosas que a él le sentían sexualmente bien güey entonces cuando esta morra decide terminarlo él vuelve a crear otra familia pero ahora sí crea a su esposa con la cual pues se casa güey y empieza todo el desastre si ustedes lo toparon en redes sociales porque ahorita es bien viral es porque sacó ya su familia completa güey acaba de nacer su hijo acaba de nacer su bebé con esta esta señora de trapo güey se fue al hospital güey aguanta si está fuerte no todos los no pueden tener hijos con una muñeca de trapo pues se los creó entonces como o sea según la realidad de la realidad del muñeco porque hay muchas una es o sea el el exponer en una red social tan importante la esquizofrenia y sus niveles que puede llegar pero sabes que tarzan citó dos y es como hay muchas o sea no solamente existe el güey hay otros que se han casado con muñecas inflables hay unos que se han casado con patos hay uno además de este vato nada más les invito a que entren a su tiktok o sea los lleva al parque güey los lleva a restaurantes están los hijos comiendo en las mesas y nada más como en la misma foto se ve así como personas de lejos como volteando pues eso y un loco del pueblo es la misma se le sube el transporte nada más que tiene tiktok entonces a partir de ahí pues la gente empezó a ver esa parte de cómo alguien te puede se puede clavar tan cabrón estaban diciendo que justo es eso de estar enamorado de los objetos güey que es como otra otra atracción que debe ser una una morra que se casó con ella misma con el siguiente día se divorció porque no se aguantaba pero pero no se aguanta ni ella pero ustedes como les entregaron esas pendejas güey no es que es muy bien a ustedes y a la gente y la cosa que además la cosa además bueno acaba ahí porque dicen que las muñecas y los bebés cuando le tomas mueven los mueven los ojos y lo que mueven en la cara güey lo que mueve en el brazo de brujería que les puso algo no o sea todavía no sé pero hace mucha gente que sí lo dice hasta donde el güey está haciendo como su familia con un trapo y con sus hijos y la chingada te la creo porque pues el güey está hasta loquito definitivamente se lo quito pero ya que la gente le empieza a poner de que se les mueven los ojos de la chingada también vayan mucho a la chingada fíjense que a mí a mí casi no me gustan ese tipo de noticias la neta yo prefiero locos locos así salvajes y de las escuelas que se como la de la escuela de pasar la de la escuela está bien ojete güey está bien loquita ese sí es terror ahí en Nashville pero sigue siendo una locura una enfermedad o como tú le llames objeto fobia no es pero si es una enfermedad o es o es tanto que empezó a ver cosas en internet y tanto que le lavarán de los que dicen que por los videojuegos no 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 o sea de que ya ves estas sectas güey que los empiezan como a reclutar por internet y todo y les empiezan a lavar el coco pues eso no decía de esta chava no es que la chava que se metió a una escuela primaria de Nashville y que mató a seis personas esta chava era hombre o sea es una mujer transexual no manches o sea nació hombre se convirtió en mujer y entonces es una mujer trans pero de nacimiento es hombre no si se fijan en los vídeos como sale y como camina camina como hombre o sea camina hasta aquí así como como charla de origen nació hombre pero se fue cambiando y se convirtió en una mujer trans camina charla porque le estorba el tolete no no caminaba ya no y lo más gacho y lo más gacho es de que posee ya en ese no quiero decir trauma pero tal vez en esa condición no fue tal vez bien recibida o qué sé yo y fue agarrando de lo que tú dices gallito ahora sí corrientes de que no me siento comprendido yo estaba más vulnerable quieres pensar como más este mocos movida no sea no hallaba muy bien su lugar porque igual y no fue bien aceptada y entonces en eeuu hubo un desgarriate en esta semana porque porque se fueron como que ven o sea los más radicales ven las mujeres trans o los trans hombres trans tienen la culpa no güey espérate no tiene nada que ver o sea ella ella estaba loca o sea estaba bien enferma y decían que estaba su pareja dentro de la escuela si era cierto y su mamá no era su mamá era su mamá hace cuenta que le hallaron cuatro armas dos rifles de gran asalto y dos así de pistolas de mano de mano y bueno este y su mamá estaba adentro ella que ella había maestra era maestra y ella la mujer trans la que fue la pistolera había estudiado ahí y bueno pues llegó un día y llegó hizo todo este esta desastre desastre sí claro pero que se supone que la mamá estaba escondida en uno de los salones de clases y y que la contactó por el celular y le dijo hija están disparando en la escuela no mames era ella era ella era era la chava que bueno ahora ya está muerta y era ella y oye viste el vídeo de cuando la neutralizan güey sí sí no 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 está impresionante cómo entra la parte de los policías hay dos vídeos uno del que le dispara del que sale en la esquina y le dispara ese se ve impresionante como cae la morra si hay otro de uno que va con una pistola corta de un policía que hace una pistola que está siguiendo todo el recorrido a que va en ese se ven las las víctimas si viste no en ese vídeo que dices donde está haciendo el recorrido y yo no lo vi si wey se ven las las víctimas ahí tiradas impresionantes vídeos pero entonces a ver ahora que si en eeuu venden armas en cualquier supermercado o sea eso eso tiene la culpa o qué es lo que tiene la culpa o la gente está loca es el ataque número 129 en lo que va del año el ataque con arma de fuego en eeuu el número 129 en las escuelas terminando marzo claro que sí ataquen probablemente no en cualquier lugar público en cualquier lugar o sea es más de uno diario no tan gacho como este web pero sí 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 es más 129 eso fue lo que yo leí sí 129 entonces por o sea hay una asociación bien perra que es la asociación del rifle allá en eeuu así se llama asociación del rifle pero en gringo no sé cómo se diga y a otro nivel están bien pesados porque ya ves que el lobbying es este es legal en eeuu que es el lobbying es yo soy candidato tú tienes una empresa tú me puedes apoyar dándome dinero así es legal 100% ok ok tú tienes una empresa de zapatos en toda en todo eeuu y si yo soy republicano demócrata me apoyas claro y aquí en méxico se supone que no es legal supone que no o sea entonces funciona igual pero en la ilegalidad siguen por debajo del agua exacto supone que la asociación del rifle apoya a ciertas veces o la cantidad de dinero que se mueve en la industria de las horas en la perra vida van a prohibir la venta la gente del tema es el tema de lana es un tema de las como siempre la historia de todo el mundo tú crees que eso tenga que ver también con el narcotráfico en méxico o sea la misma historia pero en vez de de la asociación del rifle sería una purga en méxico que tú quieras sería una purga escucha lo que estoy diciendo escucha escucha en vez de en vez de la asociación del rifle en eeuu en méxico ponle cualquier cartel los traviesitos por eso no se termina wey porque también le inyectan un chingo de candidato bueno muy bien tenga 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 y luego me apoya listo es del mismo mal en un lado armas del otro lado drogas es correcto si viste en el blanco y ya que estamos en el maldito ya que estamos bien sangrientos hablando de corrupción horrible vieron lo que pasó en ciudad juárez en un departamento de como donde tienen a un departamento de detención de inmigrantes había centroamericanos venezolanos y eso que fallecieron como 40 personas en un incendio no bueno donde los agarran este porque están ilegales y los meten ahí en lo que los deportan pero nada más vi fotografías de mucha gente que estaba así como recargada llorando en algo está horrible que era hace cuenta no están presos como tal sino que están detenidos porque ellos según van a pasar a eeuu y para que no anden deambulando en las calles de ciudad juárez los detienen el departamento de migración los detiene ok entonces los tienen como celdas pues literal y como uno de ellos unos separos ponle y como ellos se rebelan y dice yo no tengo que por qué estar detenido ya uno de ellos en protesta le prendió fuego a un colchón no manches entonces a un colchón entonces exactamente entonces empieza a arder pues un colchón imagínate rájale es un fogatón en dos minutos y entonces se ve en los vídeos como la gente está en los barrotes y ábreme ábreme de nada más la gente que está a cargo de los migrantes no les abrió se asusta con el incendio y se va y se quedaron ir güey como 40 personas en ciudad juárez esta semana como crees lo juro no los vídeos están impresionantes tan de que no los quieres ver güey y obviamente derechos humanos que no ha dicho nada se les van a echar encima nada ocupado con la jeep bukele güey allá haciéndola de pedo defendiendo los delincuentes pero no ni ni siquiera entró ninguna asociación a defender ese pedo o sea pues ponle que a regular que los centros de detención mijo pues igual y ponle que les pongan algunos ahí restricciones de oye negligencia o sea de no apoyar a las personas y lo peor de no hacer tu trabajo bien salvadoreño güey que huyó de su país por la mara salvatrucha y que está aquí y que voy a inventar que es que falleció en el incendio o sea quien tiene hambre su país que los animó que reclamen los cuerpos o reclamen los las personas así como estados unidos y la traen de perder todo pero no fueran cuatro gringos que agarraron en tamaulita gente son su gente pues ellos lo van a defender así pero como dice baby fíjate que ahí hay un tema armado en gacho y nosotros nos quejamos mucho de que de que para nuestros migrantes a los mexicanos que van a eeuu nos tratan bien malos los gringos a la hora de cruzar y todo y nosotros somos bien culeros con los salvadoreños o sea para los para los sudamericanos con los migrantes con los migrantes sudamericanos el pasar ellos por méxico es su verdadero infierno pues igual pasar por méxico es el infierno de los que van a eeuu se vienen del sur bueno de ya ves cuando de honduras también cuando venían toda la caravana que también se quejaron muchísimo de que pues aquí en méxico nada más nada y al contrario de como que ponerse las pilas yo me acuerdo mucho que los mismos mexicanos hacían pues qué bueno para qué se andan metiendo aquí a ver que andan chingando otro lado si es como un punto que dices pero no fueron sus paisas güey de ahí del rancho que se fueron para allá que no te cuesta nada sabes y es lo mismo un paisa ya de jardinero que un morro aquí en una esquina de méxico haciéndole así de me apuntar se ven igual si los ven igual es lo mismo no lo vemos igual o sea si lo ves es lo es lo mismo si somos sujetos y es está bien gacho porque hay locos en todos lados hay gente que se ha aprovechado que le ha echado pues purga a la comida que le re entregan a los migrantes es horrible hay locos en todos lados en todos lados pero como dice gallitos y somos bien gachos nosotros aquí aguas se pónganse las pilas y bien para estos migrantes un loco que esta semana fue una notaza viejo a mí es ese tipo de locos me encantan ahí te va los que se casan con muñecas no te voy a matar esa güey ese es de tetos los tíos andan matando gente por el güey no un compa que se llama jonathan mayer que es de olanda sergio mayer no jonathan mayer es de ese holanda el peor ok el güey participó como donador de esperma ok pero en holanda solamente se tiene derecho ante la ley de tener 25 hijos con 12 familias diferentes hay una ley o sea estás en holanda o sea dos hijos por familia dos hijos por familia y uno ahí donde te salga pues sí no sé si dos hijos por familia pero está en la constitución de holanda que no sé cómo se llama es tienes puedes tener con 12 familias diferentes 25 hijos no más como a los como tú quieras como a los como obviamente nadie llega a esos niveles no we pero bueno entonces lo están pero como al mismo tiempo puesto o sea como como un harem o que no es como si te divorcia lo mismo aquí sí aquí también puedes aquí también se puede pero no lo sabemos no más bien siento que es por la cuestión de no sobrepoblar pero ese güey posiblemente tiene más de 500 hijos como güey porque ahí está ahí está para que vean dónde está el de las monitas y si quería el día siguiente las mataba y no pasaba nada este compa el jonah se me dio se fue a donar espermas pero a un chingo de lugares de clínicas le pagaban por eso oye pero a ver entonces pero si le pagaban obviamente en el negocio de ese güey iba y vendía hacía perfiles en cada ciudad del países bajos iba donaba sus espermas pues cabrón porque acuérdate que cuando haces eso te hace una revisión y o sea güey después de tanta donación tiene su mérito de que todavía le funcionen todos sí 500 cuantas no te haces pero cuántos de esos te funcionan todos muertos 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 los de tarzan todos huevones los de tarzan todos huevones lo único que tenías que hacer y mira lo que hiciste perdón por todo perdón ese corte pero bueno ya ya estamos nos quedamos en que en que tus espermas bien en que los soldaditos no trabajan no que hueva vas a ir a fecundar y luego tú ah bueno pues entonces va a un chorro de agencias y dona los espermas y se dan cuenta se mete una familia a conocer al donador y entonces una de las familias dice no manches pero lo conoces en persona en la fotografía en el perfil pero puedes hacer como una cita así de vamos a conocer al papá biológico conoces el perfil de la agencia donadora de espermas y cómo se darían cuenta tú pues porque una familia conoció que el esperma donador o la persona como que es jonathan era la misma el mismo donador de otra familia pero se dieron cuenta que estaban que relación hay entre esas familias entre familias se pasaron el dato unos primos fueron los mismos al banco de semen o que estuviera bien chido así como que de juego de gemelas que se encontraran las crías y nos pareció holanda no está tan grande o sea hay 500 güey o cuántos este probablemente puede tener hasta 500 hijos o sea que hay 500 güeyes que son hijos del mismo papá sí que se parecen y está demandado el compa está demandado no lo van a linchar güey o qué no y aparte sale en redes sociales búsquenlo ay si habla no si se llama jonathan meyer y el güey sale ahí de que o sea es el estafador y de ojos azules y en donde vive en ahí en holanda o sea el güey sigue ahí valiéndole madre pues lo acaban de demandar porque se acaban de dar cuenta de todo lo que hizo no no y es oye hay una serie que habla de eso oye como cuánto pagarán por chaquetita pero también fíjate nada más pequeño paréntesis antes de que vayas con la serie güey también pendejos o sea que no se lleva un registro cuando llega un donante y va a todas las clínicas de donación por eso pero con diferente nombre pero de verdad así como un registro güey o sea si tienen si tienen esa ley se me hace meso que Holanda posición tan chingona que tiene ellos no tengan así un registro pero es una iniciativa privada o sea si tú tienes una clínica de donación de espermas no es como que pues debes estar regulado en algunas cosas pero pues tus donantes si y si falsificas tu identificación y todo güey pues si no y aparte pues también el donante quiere decir hey yo también quiero ser anónimo o sea yo te dono mi esperma pero pues cuida mis datos pero si puedes ser anónimo quien sabe güey quien sabe habrá que ver habrá que ver cómo está todo las características ustedes donarían esperma o no nah no tú no no yo no no la neta no ay yo si güey no si aunque tuvieras hijos así de que un día se apareciera un gallititito pues si güey porque es un hijo y que tal si vive mal y tú nunca supiste pero yo no pero yo güey pero yo no lo o sea yo cómo te explicaré güey o sea no tengo como sí güey un poquito sí no tengo como un pedo güey con eso que dijo de echarlos en el baño o sea porque no porque no es mío sí güey de echarlos ahí en el migitorio y que se vayan a hacer en el migitorio o sea en el trabajo última noticia en el trabajo gacho ya no me voy a volver a sentar ahí güey en el migitorio pinche puerco te sientas en el migitorio no pero no creo que lo hagas ahí no güey lo haces en otro en el nudo y luego te levantas o sea peor porque estás parado lo digo porque es el único lugar donde tiene puertita te puede hacer mismo que lo hagas ahí cómo lo voy a hacer cómo lo voy a hacer en el baño güey lo haces con el sí en el baño del trabajo con el de limpieza no güey última noticia en el cuartito en el centro ah pues ah que hay una serie en Netflix que se llama Nuestro Padre y habla de un caso de la vida real que sucedió en Indianápolis en una comunidad de Indianápolis pues en una ciudad pequeña donde un doctor de inseminación a ver cómo era a ver es que no la quiero regar cómo lo ves pasar para no dar spoilers se llama Nuestro Padre y hay una chava que a los 35 años se da cuenta de que todos en su familia son así como pues igual y no morenos pero sí de tienen ciertas características de cabello negro y ella es súper rubia y de ojos azules entonces empieza a investigar y en la serie te van dando te van descubriendo uno a uno todos los hijos de este doctor parece de que él embarazaba a las pacientes era un ginecólogo que embarazaba a las pacientes con su propio semen y este se había escuchado de eso ajá sin su consentimiento sin su consentimiento entonces terminaban embarazadas iban en un proceso de embarazo con su esposo que no más nos podemos embarazar o lo que sea y el doctor ya les clavaba con una jeringa el semen claro si iba otro cuartito de ahí del hospital pero con qué afán con qué afán hacen eso ah bueno es que si no si la voy a escuchar mejor véanla véanla dura una hora y media este Netflix pero si es muy conocida esa historia se llama Nuestro Padre es una historia de la vida real y no se las quiero dañar para que vean por qué lo hizo así nada más para dejar para dejar para dejar los picados este picado ya está picado ya está pero para dejarlos picados más o menos imagínense tener unos 90 medios hermanos hijo de su madre ah sí nuestro padre nuestro padre yo no entiendo cómo le funciona tanto güey o sea hay gente que ni uno le pega hay gente que ni uno le pega y este güey con 90 ah ok a eso me refería yo güey pues ha de tener o sea si es neta o sea si es neta cómo puede haber alguien que le funcione tanto güey ser tan tierra fértil sí 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 que todos los que le salen todos se le empollan sí yo conocí una persona así güey que no o sea con la mirada las embarazan de plano güey cabrón tampoco está chido eso güey o sea ser tanto ustedes no se han hecho algún examen de fertilidad no fíjate que y eso estaría interesante yo sí me lo he hecho ¿cuánto tienes de porcentaje? cabrón también es de los de con la mirada güey y luego déjame agotar sí nosotros no voy a hacer no voy a hacer que esta panza que está creciendo y está medio bueno a mí me dio poquita vergüenza no es panza no es panza normal voy a tener un baby y está bien de vergüenza mi historia porque pues hazte cuenta que yo si quería saber antes de tener hijos más o menos pues si yo iba a ser el culpable o mi esposa ¿el culpable de qué? el culpable si no podía ah ok sí ok ya 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 bien fatalista a lo mejor no podemos 100 chingados tuvo la culpa antes de que me echen la culpa deja baby pero todavía ni tienes ni novia no importa ya me lo voy a hacer y luego ya estamos medio planeando tener hijos entonces ya yo llego y una de mis o sea es lo más vergonzoso pero pues a mí me vale pero ¿cómo es? una de mis hermanas trabaja en un laboratorio ah y ella fue la que se encargó exactamente madre wey si también nomás a ti se te ocurre wey entonces pues está bien gacho porque me dijo ¿te lo vas a hacer o no te lo vas a hacer? no pues sí bueno ¿quieres aquí en los aquí en los separos de la clínica y en el cuartito de la clínica ¿hay un espacio para que vayas y te masturbes? ¿sí hay un espacio? ¿sí? ¿no es en el baño? yo pensé que era en el baño o sea si te ponen una camita el migratorio y tus fotos sí no te ponen imágenes fotos, videos no, no, no es un cine tampoco o sea pero ¿qué hay? té, té, té un privadito privadito papá aquí están nuestras chicas encargadas de la extracción ya, ya, ya tréngase la jeringa córranle, córranle ya, ya ahí viene, ahí viene no, pero es como un vasito ¿no? como de muestreo sí, un vasito de muestreo un recipiente de muestra y luego ya sales de la prueba me dijo ¿dónde quieres? ¿cómo que dónde quieres? ¿dónde? en el cuartito o tú me lo quieres traer pues porque era mi hermana ¿sí me explicó? ¿y si llegan vivos? o sea ¿de que tú se lo llevaras del cantón? sí por eso le digo y no sé qué tan pero no te pierdas una característica especial para cuidarlo exacto se tienen que cuidar de alguna forma ¿no? porque esas madres salen a la luz pues yo no sé los de ustedes los míos sí duran muchos güey pues sí si los transporte te lo llevas en la ruta 20 güey vamos a ponernos muy serios no se mueran muchachos no se mueran esperen esperen muchachos aguanten ya casi llegamos se supone que cuando cuando tocan el aire se mueren güey no es cierto yo sí sabía yo sabía cuando tocan el aire se mueren de inmediato güey ¿quién te dijo eso? por eso mismo se necesita una ¿quién te dijo eso? güey en la escuela lo enseñan ¿qué no fuiste a la escuela? en el colegio en el colegio cuando tocan el aire o sea que van a salir de por eso tiene que a ver sí tiene que estar adentro ajá para que puedan funcionar yo no sé yo desde el desconocimiento porque tú lo hiciste ahí en la clínica no sabes no que no lo hice en la clínica apenas voy en que me dio a escoger ¿lo quieres hacer aquí en el cuartito aquí de la clínica o en tu casa? entonces ya hablé luego no a ver entonces entonces yo le dije no o sea qué vergüenza pues en mi casa pues sí ajá no güey ¿no da más vergüenza ir cargando ahí con un pinche con un galón de leche cortado en la calle? entonces mi casa está cerca de laboratorio ajá cerca 10 minutos a 10 minutos en carro más o menos ok ajá o sea entonces por eso les digo que si salen vivos entonces ya hice lo que tenía que hacer ahí en un envase de bicola ajá aquí no tengo esos güey bien borrachos haciendo cerveza obviamente yo le dije a mi esposa que yo me lo iba a hacer claro ajá pero no le dije cuándo o sea yo quería llegar con el madrazo ¿sí sabes? de mi amor ¿qué crees? esto se está poniendo cada vez peor está poniendo peor esta madre entonces hago lo que se tiene que hacer y pues los vacío en este vasito y en eso entra tu esposa ¿qué estás haciendo? ¡ay! ¡ay no! no pero el vasito el vasito no pero de aquí no guarda todo ya no me lo dijo niños cállense cállense ¿qué hizo su mamá? ahorita les van a regañar a todos cállense ¡ay no! ya digo no no llego güey no llego porque si no imagínate que vergüenza llamarte de aquí a que sacó todo un edredón para tapar pues como tú eres de botón nada más y cerramos para apagar push off ya con tecnología tetrapak guardado al vacío como los carros nuevos nada más que le hacen y apaga ay no mames y entonces ya los vacío en el tarrito y me voy en friega de volada en el de champurre ya después también se equivocó ¡ay cabrón! ese es mi chatole blanco que me tráiganme un chocolatito pues es que se me perdió el vaso y lo eché y no vamos ya de una este champurrado sabe a cloro hay una piñita que asco pero también depende como te salgan porque pueden salir viscosos o si ya sea viscosos o ya yo creo que depende el tiempo de maduración se le hizo agua a la boca el tiempo de maduración no si o sea te tienes que dejar de hacer eso muchos días para que luego salgan para que salgan pero para que salgan con todo así grandes poderosos bien chidos ya salen hasta llorando ya graduados ya licenciados casa propia auto propia y la madre espérense dejen terminar no wey si estaba vergonzoso entonces llego y me dice o sea lo bueno que no me hizo entrar me dice oye sabes que pues traeme la muestra y ya yo salgo verdad como que agarro la onda de que me iba a dar pena pero si está bien penoso llegar con tus con tus con tus cuadras con tu hermana wey claro claro que sabe que vienes de ajá y todavía calientitos tú que digo que está caliente está caliente está todo tembloroso wey llegando al laboratorio no tendrás una silla pinche cigarrito que me roles está aquí La cabrón si está más fuerte Ay cabrón Ya termina la borbota No, ya Es toda Pero si del tarrito Se llené más o menos como la mitad Y de ahí salió que eran 98% Ya después me entregas los resultados Y dice 98% de fertilidad Tienen tus espermas Eso que nos acabas de decir ya dejando de mamadas Si está cabrón porque yo también tenía la idea De que al momento de que salían Y les daba la luz o el calor o el sol O el frío o el aire Me parecían vampiros Güey No, pero si es eso ¿En qué te pidieron que los trasladaras? En un recipiente de plástico con tapita No hay más Pero tú sabes de que salen así Y luego de aquí a aquí ya agarraron aire O sea tu teoría es falsa No, y aparte tiene que estar a cierta temperatura también Deja todo el aire y todo Ay no, yo siento que Tiene que haber otra forma Hazte una güey O sea, una prueba Ya con un chingo de espinillas Max Hacenme la pinche crema Para los pies La de los masajes Hacenme pinche fresca pie Pero si haganse una competencia No, no Entre ustedes dos Pues yo ya me la hice De acá Del porcentaje El porcentaje Estás cabrado 98% Es mucho Sí, la neta Sí, sí es mucho De hecho mucha gente Lo que hace es que más bien No los dona Sino que Hay la típica Aquí en México Por ejemplo Yo he escuchado mucho Hazme un favor Hazme un favor Sí, si pasa Y ya nada más Dicen No, no, no Sí fue con un tratamiento Fue un laboratorio clínico Me los inyectaron ¿Y los gritos qué? Pero con la querida de carne Entonces a eso iba güey Tú gallito puedes aplicarla A esa Sí Con tono Pero con el acto Ah, ok Pero directo de la Hay donaciones directas De la envase Servicio completo Gallito Ah, madre Quien quiera Escribe en los comentarios Que le hagan el favor Oh, qué pinche risa Vámonos Qué risa Vámonos Señores Bueno A lo tuyo Muchísimas gracias A lo tuyo Es que güey No tengo ni aire Güey De tanto que me reí Te lo juro Estoy cansado De tanto reírme Muchísimas gracias Les invitamos para que Se suscriban Y todo ese pedo Que tienen que hacer aquí Que le pongan La campanita Este La verdad Necesitamos monetizar Ya urgentemente Entonces no sean cabrones Por favor No sean cabrones Ya suscríbanse Ya me cortaron la luz Compártanle Nos tiene jodidos ya esto Gracias Neta gracias ¿Saben qué es lo que funciona O chorro? Que lo compartan Si les gustó Compartan también Los shorts Que ponemos En todas las redes sociales En Instagram En TikTok Les va muy chido Compártanlos Esos así Son una probadita del show Y pues para que Esto se repara Y como decían En los comentarios O sea Si te nace Y si te caemos chido Si llegas a verlo Pues mínimo Apriétale al like O sea Que no te cuesta nada Desapercibida tu presencia Exacto Exacto Muy bien No te cuesta nada Y a nosotros nos alivian Un chingo Gracias Muchas gracias Adiós